Estás en Emilius VGS. Hola, esta es la parte 2 o mejor dicho el anexo de mi último tutorial sobre Random Image Sequence. Si bien yo he actualizado en mi web cómo hacer para desaparecer la primera imagen, creo que no todos han leído eso, así que haré un pequeño video explicando el método más eficaz para ello. Además agregaré una forma de hacer Random Sequence con ScreenTab. Recuerda que esto es solo una guía, no es un filtro final. Ya depende de tu creatividad para mezclar esta idea principal y crear uno mucho mejor. ¡Comencemos! Desaparecer la primera imagen es fácil. En mi web he puesto diferentes métodos que puedes usar, pero el que nunca falla es desaparecerlo de inmediato. Para ello vamos a seguir donde nos quedamos en el tutorial pasado. Esta vez he agregado un archivo que dice Start. Este está en un plano y tiene su textura de ejemplo correspondiente. Vamos a agregarlo dentro del patch, con la opción visible. Ahora vamos a utilizar el patch switch y conectaremos el turn on del pulse con el turn on del mencionado switch. Y luego agregaré el patch not, que evidentemente se entiende que significa. Lo conectaremos. Lo que estoy indicando en el patch es que no aparezca la imagen al grabar y que solo aparezca una sola vez. ¡Vamos a probarlo! ¡Quedó genial! Regresemos a Spark Art y haremos un ajuste en la dimensión de la imagen Start, para que tenga un efecto más interesante. Y probaremos nuevamente. Ahora usaremos Screen Tab para controlar todo el filtro, tanto la primera imagen como la secuencia aleatoria de imágenes. Vamos a eliminar del patch, los elementos relacionados a la cámara y también a Runtime, Offset, Less Than y también al Pulse. Agregaremos dentro del patch el Screen Tab. Conectaremos el Tab de Screen Tab al turn on del switch, para controlar la primera imagen. Y también conectaremos el Tab del Screen Tab al Loop Animation de la secuencia de imágenes. Probemos dentro del preview. Mira como tiene la dinámica que necesitamos. Pero falta ajustar en diseño, moveremos el plano un poco más adelante. ¡Listo! ¡Vamos a probarlo! Por último, vamos a hacer un mix entre usar el Screen Tab para controlar la primera imagen y que la secuencia aleatoria de imágenes se detenga al segundo 6. Para ello, vamos a mantener el Screen Tab con la primera imagen y eliminaremos el switch. Para agregar nuevamente, les dan Offset y Runtime. Ahora, el Screen Tab va a estar asociado al Reset del Offset, para que de esa manera generar la ilusión de activar el Random al hacer Tab y que dure determinados segundos. En este caso, el segundo 6. Mira el Video Preview. Genial, salió justo como queríamos. ¡Vamos! ¡Vamos a probarlo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!